ya tiene algo de tiempo que no realizamos un evolución de la máscara y debido a que uno de los integrantes de los totalmente traidores ha evolucionado bastante su equipo en los últimos años creo que es el momento indicado para hablar de cómo ha cambiado murder clown elemento que originalmente fuera parte de la facción de los psycho circus y sería precisamente en este concepto donde veríamos su primera presentación o etapa una máscara de un monstruo maquillado como payaso donde deja ver una gran dentadura y unos cuernos en la parte de su frente el maquillaje era muy sencillo unas gotas en los ojos de color azul la nariz roja y una peluca la cual tengo entendido que originalmente era de varios colores pero que en ocasiones la solía presentar de un solo color como lo es rojo o el amarillo entre otros colores siendo la peluca más popular la multicolor de esta forma se mantenía este personaje con ligeras modificaciones en la máscara hasta que uno de los cambios más importantes que marcó a este elemento y le otorgó más seriedad a su personaje fue quitándole la peluca este sería el principio del cambio para este personaje ya que se veía un murder mucho más imponente causando gran impacto entre la afición con esta modificación tuvo algunas alteraciones en el maquillaje pero siempre manteniendo las gotas azules en la parte de los ojos luego vendría un cambio más importante ya que murder clown decide abrir su máscara en corte japonés dejándole ver su verdadera boca y quitándole a la máscara esas clásicas fauces que nos dejaban ver unos dientes imponentes con este cambio murder clown le dio mucha personalidad a su personaje pero sobre todo más dicción que cuando tenía la máscara cerrada ya que de esta forma no se le entendía muy bien al hablar ya con esta variante se quitan dos rasgos importantes de la máscara original la peluca y la boca pero siempre manteniendo los cuernos además de que al dejarse la barba le da un plus mayor utilizando esta máscara murder ha jugado mucho con los colores a tal grado de quitar las gotas azules de los ojos y colocarle una letra m en la frente y en otras ocasiones en la nariz tal vez con el significado de ser la primera letra de su nombre luchístico en lo personal me agrada más este nuevo murder clown más brutal y con más personalidad dejando atrás al murder que tenía más rasgos pintorescos y de payaso espero mantenga esta imagen por mucho tiempo más hay un cambio muy drástico de la máscara original de murder clown que nos recuerda más a los payasos tradicionales de la triple a a este murder clown que parece más despiadado una máquina imparable un cambio que definitivamente le ayudó bastante pero claro esa es mi opinión la cual no es la que importa sino la de todos ustedes deja en tus comentarios qué te parece la nueva máscara de murder clown buena o mala al igual de si prefieres esta o la clásica y claro no olvides dejar que otro luchador te gustaría ver en evolución de la máscara mientras tanto si el vídeo te gustó regálame una manita arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo del canal yo soy tu amigo misael quijano y te invito a seguirme en instagram para estar más en contacto nos vemos hasta la próxima no 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 no